Así es compañeras, muy buenos días, avenida José Olaya, San Juan del Urigancho, a tan solo dos cuadras de la nueva comisaría de caja de agua. Todo indica la hipótesis que se está barajando, pero la que más pesa es un ajuste de cuentas. La víctima, según informaciones policiales, habría recibido balazos en la cabeza. Y este es el vehículo de mi izquierda, que vemos que está intacto. No, al parecer no ha sufrido, no ha sido una consecuencia la muerte de este señor de nombre Loaiza Cusi Ángel. No habría sido producto de un robo, sino como les comentaba, ajuste de cuenta. Cinco y media, seis de la mañana, un vehículo cerró al vehículo plomo que vemos en pantalla de placa BPD411. BPD411. Si me acompañas, Renato, esta es una curva, la José Olaya. Estamos a dos cuadras de la nueva comisaría de caja de agua. El vehículo vino por este lado e interceptó, cerró al vehículo plomo. El señor, que lamentablemente ha fallecido, trató, salió del auto, trató de escapar y en este lugar recibió los impactos de balas. Según informaciones que tenemos hasta el momento, las balas han sido dirigidas solo a la cabeza. Lo que alertó, cuatro balazos, lo que alertó a los vecinos que nos comentan que esta es una zona movida. José Olaya es una zona picante, se podría decir, pero todas las hipótesis que se barajan, la que más pesa es ajuste de cuenta. Un dato importante, el caballero, la víctima, perdón, Loaiza Cusi Ángel, es el nombre que nos ha brindado efectivos de PINCRI, de San Juan de Luriancho y de la comisaría de caja de agua, ha estado acompañado de una mujer, no sabemos qué relación tenga con él. Sin embargo, la señora ha estado en la patrulla y ya se la acaban de llevar al médico legista y se van a realizar las investigaciones correspondientes. Pero vuelvo a reiterar que todas las hipótesis, la que más pesa, esa habría sido un ajuste de cuenta por la modalidad, porque está intacto el vehículo, porque el acompañante no sufrió absolutamente nada y por la forma como habría sido asesinado la víctima, con el nombre que tenemos en estos momentos, Loaiza Cusi Ángel. A ver, Luis. El número de placa, BDP 411, está a nombre de dos personas. Luis, vamos a, como la información y la noticia está en desarrollo, la información que nos llegó en un principio era que la víctima había sido una mujer. Entonces, vamos a recapitular bien lo que ha sucedido. Esta era una pareja que iba en un auto por estas calles de San Juan de Luriancho, cuando otro auto se cruza. Entonces, suponemos que baja un sujeto y le dispara al hombre directamente en la cabeza. ¿Eso es lo que sucedió? Sí, esa es la información que tenemos en estos momentos. Esta es una curva, como les comentaba, a dos cuadras de la comisaría de caja de agua. La nueva comisaría aquí ha sido interceptado de este vehículo, Renato. El vehículo plomo que está a mi derecha. La víctima iba acompañada de una mujer. La víctima sale del vehículo, al parecer, escapando de estos tipos que habían interceptado el carro plomo, de placa BPD 411. Y al tratar de escapar, estos sicarios, al parecer, le habrían disparado solo en la cabeza. Esa es la información que tenemos de la policía, del Departamento de Investigación Criminal aquí de San Juan de Luriancho. El nombre es Loaiza Cus y Ángel. No es una mujer, no ha sido producto de robo. Todas las hipótesis apuntan a que ha sido un ajuste de cuenta. Incluso los propietarios, me comentó la policía, el propietario, pues son dos. El propietario varón del vehículo que está registrado tendría antecedentes penales también. Es por eso que la hipótesis que más pesa en estos momentos, y por todo lo que le hemos mencionado, la modalidad, vemos que el auto está intacto, ¿no? No, el auto ni siquiera lo han tocado. Tampoco han hecho absolutamente nada a la mujer que acompañó. No sabemos todavía qué relación tiene, ¿no? Sin embargo, son cuatro balazos que alertaron a todos los vecinos, todos los vecinos de esta zona que claman seguridad, ¿no? La inseguridad, una vez más, a todos los males que reina aquí en San Juan de Luriancho, se une para convertir aún más crítico este distrito limeño. Muy bien.